Con los doctores Alejandro Marcolini y Fernando Pueñix, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal? Cirujanos. Y vamos a continuar hablando, habíamos hablado hace algunas semanas atrás, del diagnóstico del abdomen agudo, ¿no? Exacto. Hoy vamos a ver un poco el tema cirugía, ¿no? Pero vamos a refrescar un poquito a la gente sobre cuáles son las patologías por las cuales se puede llegar a una cirugía de abdomen agudo. En realidad la patología más frecuente que origina un abdomen agudo y que tenga tratamiento quirúrgico es la apendicitis aguda. Es una de las causas más frecuentes de cirugía, calculamos que es la principal. Y la resolución por la cirugía laparoscópica hoy en día es fundamentalmente la principal causa de abdomen agudo. Pero existen otras causas también que son parte de lo que es el síndrome del abdomen agudo y que tienen resolución también por la cirugía laparoscópica fundamentalmente. Bien. Pero la apendicitis es la más conocida incluso, ¿no? La más conocida. ¿Que va derecho al quirófano o hay alguna otra salida? En el caso de la apendicitis aguda el tratamiento es quirúrgico 100%. Hay muchas veces que el cuadro es muy claro y entonces uno prácticamente no necesitaría hacer estudios preoperatorios para llegar a ese diagnóstico. Pero hay muchos otros cuadros que son confusos y entonces ahí forman parte de lo que es el abdomen agudo y entonces ahí entra muy, digamos, en importancia o tiene mucha importancia la laparoscopía en este caso, ¿no? Bien. Vamos a hablar entonces precisamente de la cirugía, ¿no? ¿En qué consiste la técnica? ¿Se usa la laparoscopía, como bien decías? La vida y la laparoscopía en nuestro servicio se comenzó a usar a fines de la década del 90. Y ya en el año 91 en adelante se empezó a utilizar esta técnica en la resolución de la apendicitis aguda y el resto de los abdúmenes agudos que también producen un cuadro quirúrgico. Y en síntesis, ¿en qué consiste? Yo creo que es una técnica muy difundida ya en este momento. En lugar de hacer una incisión se trabaja por punciones, principalmente en el ombligo de 10 milímetros y luego de 5 milímetros en los cuadrantes del abdomen. A través de esas punciones uno utiliza técnicas especiales y mirando la televisión, la televisión puede resolver los cuadros de abdomen agudo. Apendicitis, cuadros ginecológicos, cuadros de inflamación de intestino, como por ejemplo diverticulitis. Apendicitis, ¿qué diferencia hay entre una cirugía vieja o la cirugía con la incisión tradicional? Bueno, precisamente que se evita el mayor trauma quirúrgico que es la laparotomía, o sea la herida quirúrgica, evitando hernias, eventraciones y mejores resultados cosméticos. Y además el postoperatorio es más corto, ¿no? Generalmente de acuerdo a lo que es la causa que originó el abdomen agudo, pero en el caso de la apendicitis no son más de 48 horas generalmente de internación. Normalmente en una cirugía convencional no es mucho más, pero las secuelas posteriores que pueden quedar también son muy importantes. O sea que la diferencia es muy grande entre una y otra, ¿no? Claro. ¿Cómo se logra diferenciar una apendicitis de algún cuadro ginecológico que pueda tener síntomas similares? Tu pregunta es muy buena y aún hoy con todos los adelantos técnicos, ecografía, tomografía, resonancia, que por otra parte son muy buenas, aún así hay un porcentaje de pacientes que uno no tiene el diagnóstico. Entonces antes, 15 años atrás, en esos pacientes uno tenía que abordarlos por una incisión no sabiendo uno con qué se va a encontrar. Hoy por hoy, precisamente la habilidad de la paroscopía está más indicada que nunca en esos pacientes porque uno evita el trauma quirúrgico no realizando incisiones y puede resolver el cuadro en un gran porcentaje. O sea, puede hacer el diagnóstico y en el caso de la apendicitis en un 98% resolver el cuadro sin abordarlo, sin hacer una incisión amplia, ¿no? Claro, esa es la ventaja para que toda la gente entienda de poder introducir una cámara, ¿no es cierto?, dentro del organismo, ¿no? Que no es solo la introducción de la cámara, sino es, aparte de la introducción de la cámara y ver lo que está pasando, la magnificación. Claro. Uno ve 16 a 18 veces más grande de lo que realmente, digamos, es la imagen real. Claro, ustedes lo ven en una pantalla de televisión. En una pantalla de televisión común y corriente como cualquier persona ve en su casa. Para que se trabaje con monitores porque tiene mejor fidelidad, ¿no es cierto?, no es el aparato de televisión. Bien. Con respecto a la anestesia, ¿qué tipo de anestesia se utiliza? La anestesia es siempre general, porque dentro de lo que es la cirugía laparoscópica se necesita colocar dióxido de carbono en el abdomen para así levantar un poco la pared abdominal y a partir de ahí estudiar, digamos, ir al sitio que uno quiere llegar. Bien. Mencionamos la apendicitis como enfermedad principal que lleva a la cirugía, ¿no? Pero ¿cuáles otras son, en definitiva, las que pueden llevar a la cirugía? La única, por supuesto. Los cuadros ginecológicos se confunden muchísimo con cuadros apendiculares. De hecho, se trabaja en conjunto con los especialistas dedicados a la ginecología. Y muchas veces uno empieza, mete la videocámara pensando que es un cuadro apendicular y se encuentra con la sorpresa que no lo es. Por eso la videolaparoscopía tiene mucha indicación en las mujeres jóvenes en edad fértil donde se dan muchas veces estos cuadros y estas circunstancias. Otras causas son intestinales, perforaciones de viscera hueca, como por ejemplo úlceras perforadas. Y como dije anteriormente, cuadros diverticulares que simulan una apendicitis. O sea, el paciente y el médico saben que un abdomen, porque uno le explica previamente, es una caja de Pandora. Uno no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, con este método uno hace diagnóstico y eventualmente, en un gran porcentaje, también la terapéutica. Bien. Bueno, vamos a hablar de encontrar próximamente para seguir hablando de esto. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Buenas tardes. Seguimos con más Televía.